Hola a todos chicos y chicas de youtube Posiblemente el día de mañana Tengamos una actualización En Fortnite Y pues obviamente lo estaré trayendo al canal Y por eso es muy importante que te suscribas Si no estás suscrito y active la campanita Para que te llegue notificaciones de todos mis videos En cuanto lo suban Dicho una vez esto, el tema de este video Es algo No se como llamarle Jejeje Ustedes recuerdan que en la sección de eventos Bueno, perdón, desafíos En la parte 4 Al completar todos los desafíos Nos iban a dar esta ala delta, verdad Que parece estar bonita Pero al mismo tiempo no, no se Vamos a probarla el día de hoy Vamos a ver como funciona Y obviamente la traeré aquí en el canal para ver como es, verdad Y bueno Para ello necesitamos completar muchísimos desafíos Destruye monstruos del cubo de elite Creo que esto se refiere a los dorados Creo Y va a estar cabrón Porque últimamente ya redujeron el spawneo de los monstruos dorados Y imagínate Todo el mundo yendo por ellos Va a estar difícil Inflige daño a fragmentos del cubo Esto va simplemente a pegarle y ya está A los fragmentos del cubo Si no me equivoco Inflige daño a monstruos del cubo En una misma partida Ok Es simplemente matando unos Unos cincuenta Ya con eso te bastaría A lo mejor Visita diferentes zonas corruptas en una misma partida Cuatro cabrón Wey What? Destruye fragmentos del cubo Son tres Completa los desafíos de Fortnite Pesadilla antes de la tempestad Se refiere a que complete Si no me equivoco Todos estos de acá Los catorce Si no me equivoco Si no Acá son cuatro Cuatro Ocho Doce Y con esto Ya completarías catorce Si haces dos más de aquí Ok Perfecto Entonces Va a ser difícil Concierge la locomotora oscura Pero principalmente Por este desafío Porque casi ya no hay monstruos de élite Y para matarlos está cabrón Porque cuando estás intentando matar a alguien Perdón a un monstruo Te llegan los demás Va a estar difícil Va a estar complicado Decir de alguna Pero vamos a intentarlo Y voy a conseguir esta a la delta Porque me lo propongo Y quiero traerla al canal Así que ve dejando tu like desde ahorita Porque la voy a conseguir Dicho una vez todo esto Voy a conseguir los desafíos Y que Y pongamos A nuestro A nuestra skin Disparo mortal A bailar de la emoción Lo quiero poner a bailar de la emoción así Mira Ese va a ser el objetivo del día de hoy Por cierto Hace un año Desde hace un año Que esta skin Y esta skin No salen a la tienda ¿Ok? Por si es que alguien pregunta Son skins exclusivas Se podría decir Estas dos ¿Ok? Y me dan ganas de comprarme esta Pero pues No quiero salir del closet todavía ¿Ok? Todavía no En una sola partida Logré completar Estos dos desafíos Muy fácilmente ¿Ok? También me logré percatar Que los monstruos De élite Algo así No son los dorados Perdón Me equivoqué Simplemente son los que están Medio moraditos Son como que los intermedios ¿Ok? Están los gordotes Los intermedios Y luego los fáciles Que puedes destruir De un solo pico O un golpe de pico ¿Sabes? Y Bueno Después Me logré percatar Que dice Completa los desafíos de Fortnite Pesadillas Antes de la antepestad Llevo 12 de 14 Entonces me está diciendo Que los demás No me lo vas a No me lo vas a A dar ¿O qué? No sé cómo Está este asunto Pero espero No se me buguee Porque yo he completado Todos los desafíos Del pesadilla Antes de la antepestad ¿Sabes? Y como para que me digan Que nada más llevo 12 2 de 14 Pues está cabrón Está cabrón ¿Sabes? Entonces claro Voy a intentar completar Todos los demás Y a ver que Me dan ¿Verdad? Ah mira No más Problema con los desafíos De Fortnite Pesadilla antes de la antepestad Los jugadores No pueden completar La parte 4 De los desafíos de Fortnite Pesadilla antes de la antepestad Estamos trabajando Para solucionarlos Pues cómo Vamos a poder completar Los fornite Si me estás diciendo Que se resetea esto O sea ¿Cómo? ¿What? Mira O sea Estaba jugando unas partiditas Intentando completar un desafío Y Mira Mira no más Con las penejadas Que nos salen ¿Verdad? Mira no más Si a quién se le ocurre hacer Esto ¿A quién? Ok Voy llegando de la calle Estoy jugando unas horas Nada más por diversión Al final en vez de diversión Recibí muchos enojos Y Ya dije Ah ya voy a descansar Voy a irme a hacer una cosita Luego regrese Y mira En la sección de taquilla Me dice con que me acaban de dar algo Primero que nada Me acaban de dar Niveles del pase de batalla No sé por qué Me estás diciendo Que subí de nivel Ah Seguramente subí de nivel Por el mero hecho De que se completó el desafío Ah Mira Pues yo ya completé Todos los desafíos De Este evento que hubo Y ya me dieron En la delta Y el día de hoy Pues obviamente Lo vamos a utilizar Parte del conjunto Llanuras lejanas Y llanuras lejanas Viene siendo también La mochila Como nuestro personaje Si no me equivoco Y también viene siendo La tipa esta Si Efectivamente Pero bueno Vamos a ver Que tal va a estar la delta Vamos a probarla Y obviamente En solitario Empecé ya antes de la Antes de la tempestad ¿Verdad? Aunque realmente Yo estoy viendo Mucha tempestad En los zombies Pero bueno Ahora si ya no tengo que resolver Ni un desafío Y vamos a jugar Como se debe de jugar Muriendo cada 5 segundos Claro que si Alright Vamos a probar El ala delta Y a ver que tal funciona De hecho me gustaría Caer No mostrársela sin caer Ok Vamos a ver así Wey What 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 A ver A ver A ver Yo ya estoy poniéndome Muy loco Yo estoy poniéndome Muy loco Ah Se me olvidó Seleccionar Perdón Otra vez Lo de la anterior partida Fue muy feo Pero No se lo digan A nadie Wey Ah no mames En serio Fue muy troll Según yo Sacar el ala delta Especial de halloween La de Pesadilla Antes de la tempestad Y al final Saqué otra Vamos a sacarla A continuación Ok Y también ala delta Oye Oye Me gustaría Me gustaría Caer en pillos picados Ya hace mucho tiempo Que no caigo en pillos picados La verdad Ni en partidas normales O sea sin grabar Así que le vamos a probar El ala delta Por primera vez A ver Oh Está chula Mira 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 Las llantas Las llantas Las llantas Van haciendo partículas De Del cubo Iba a decir Partículas de mierda No Partículas del cubo Joder Me gusta mucho Ese detalle Tienes que subir Por aquí Como puerco Para poder conseguir Un No casi Necesito Materiales ¿Qué es eso Que me dieron I don't know Bro Ok ok Aquí ya estoy viendo Cositas chulas Cositas hermosas Cositas que le vamos a regalar A alguien cuando me mate Claro que si Como no En el ala delta No tuve mucha oportunidad De probarla Porque caí en pillos picados Joder Pero es cierto Que me gustó O sea Inclusive Alcancé a notar Que había fragmentos Del cubo En la parte trasera Como si estuvieran Recolectando fragmentos Del cubo O no se Como si ese tren Estuviera recolectando Los fragmentos Del cubo Eso aparento Sabes Me dio a mi La sensación De que eso estaba pasando Pero De ahí en fuera El ala delta Se me hace muy chula La otra vez Estoy platicando Con mi sobrino De 12 años Y me dijo Que a él no le gustaba El ala delta Pero no se por qué A mi Pues me gustó No esta mal A mi me gustan Muchas cosas Que tienen que ver Con relación al cubo Sabes Independientemente Si esta bonita o no Sabes De que Me gusta Me gusta Porque soy Era jugador De minecraft A lo mejor Era por eso Vale A ver Yo creo que ya voy subiendo Porque hombre Aquí como que huele a patas Vale Yo voy agarrando esto Porque como les digo Huele a patas El loot que me están dando Ahora mismo No esta tan mal La escopeta Claro que si Y el subfusil Pues eh Medio Más o menos Pero no esta mal Yo creo que si sigo subiendo Podría encontrar Espero no me encuentro Una vergis Acá arriba Sabes Porque es posible Que me den con el tamal Sabes Ay 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 Vale Tengo balas de escopeta Estoy bastante bien Ahí vi un jugador No me pareció haber visto Un minio gatito Yo creo que voy a bajar Voy a intentar rushear Aunque no sea lo mío Pero bueno Que no quede en el intento Chaval Uff No Me prefiero hasta la escopeta Es que esta escopeta Hace 90 de edad Y la otra hace como 60 y tantos No se por ahí Entonces es muy poquito Y pues así Obviamente no nos sirve O que dije champion Ojo Ojo que aquí Estoy escuchando Estoy escuchando La formula La formula maestra Puta madre No puedo agarrar eso A ver Estoy escuchando Que hay jugadores Por acá Ahí mira Ahí Sube gordo Sube 27 de daño Claro que si Como no Wey El coco Está arriba de mí Está arriba de mí Yo creo que mejor voy subiendo Por aquí A la víbora A la víbora De la mar De la mar Por aquí podemos pasar Los de abajo Me dan miedo Y los de arriba También Es que piensas picados Hay mucho virgen ¿Sabes? Y por eso Y por eso estoy aquí Y por eso me matan fácilmente También Casi me partí a la madre Cabrón Casi me partí a la madre Ah mira Muy bien Ah mira No lo pude construir No lo veo Tomate esto Rapidito Ah Wey No pasó ni un segundo Wey Estoy loco Estoy loco Ay Da igual Da igual Da igual Da igual Al menos Pude probar La la delta Estuvo bastante chula La verdad no me gustó Y no sé como este tipo Me mató De menos en un segundo ¿Qué estoy diciendo? En menos de un segundo Joder No sé Este brother Está loco Pero muévete Caramelito Es que ese tipo De ahí Era un caramelito Total Oh y este Uy Este Este mira Tiene nombre de virgen Y kills de virgen Este es un virgenzoide Chicos Oh my god Pero bueno Al final Los mató Un virgen Que no sale de su casa No sale de su habitación Así que da igual La la delta me gustó La la delta me gustó Pero pues Lo que no me gustó Fue como me culearon En fin Like Favorito Suscríbete Si aún no lo estás Compartiendo para más Nos vemos en el siguiente video Un saludito Y bye bye Deja tu like si te gustó el video Y compártelo con tus amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!